¡Presidente Gustavo Petro! En la segunda vuelta nos dimos cuenta que salieron muchas más personas también a votar. Eso nos emocionó muchísimo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que en Colombia verdaderamente estamos luchando por procesos que afiancen la vida, procesos que verdaderamente nos incentiven a poder trabajar en conjunto. Y desde acá, desde el exterior, nosotros también como protagonistas activos que podemos incidir en la historia y en los procesos de Colombia, siento que también hemos llevado en alto un proceso de reivindicación de derechos, un proceso de visibilización en cuanto a todo el conflicto armado que hemos venido instando en Colombia hace más de 70 años, que venimos lidiando con un conflicto que ya nadie quiere, un conflicto que ha masacrado, un conflicto que ha generado procesos de genocidios, de masacres y es una violencia sistemática que verdaderamente nadie quiere en Colombia. Los jóvenes salieron a las calles en el estallido social en el año 2019 y desde que empezó el gobierno de Duque, también a través de todas sus políticas nefastas, hizo que el colombiano empezara a politizarse un poquito más, empezar a tener un despertar de conciencia colectiva acerca de las nuevas metas y los nuevos retos que necesita Colombia para poder transformar la sociedad y llegar a una paz verdadera. Así que los jóvenes hoy en día son protagonistas de este gran triunfo, al igual que las mujeres, las mujeres son una parte fundamental en este momento de la sociedad colombiana, una de las políticas precisamente del nuevo gobierno es crear un poco más de igualdad de género realmente, recordemos que Gustavo Petro en su alcaldía de Bogotá creó la Secretaría de Género Así que esto es una lucha de muchos pueblos étnicos, afrodescendientes y de todos los pueblos que habitan en Colombia que han sido asesinados sistemáticamente por el Estado. Esto es una lucha que Francia Márquez, una lideresa ambiental, también afrodescendiente, ella es como, son dos actores políticos diferentes, tanto Gustavo Petro como Francia Márquez, pero que han llegado al poder realmente y nos dan un poco de esperanza, de esperanza tanto a nivel latinoamericano porque Colombia era el último reducto, por decirlo así, de las derechas fascistas que estaban acá en Latinoamérica, entonces ella, la nadie, una negra, afrodescendiente, acordémonos que Colombia desde épocas inmemoriales fue un pueblo racista, clasista, la clase élite siempre fue racista, demasiado racista, en Cartagena, en toda la zona del Pacífico hubieron, antiguamente se la trata de esclavos, de negros, entonces que una negra hoy en día esté en la vicepresidencia, eso es una conquista pero genial, que nos tiene a todos demasiado contentos porque es como el sueño que realmente de alguna manera todos quisiéramos, sabemos que no ha sido fácil para ella, sabemos que le ha tocado duro, en 2019 atentaron contra su vida y ahí está ella, como una líder social, negra, afrodescendiente, que lucha y reivindica todos esos derechos de los cuales han sido excluidos toda la sociedad colombiana. Sería importante también destacar la labor de Francia Márquez, como mencionaba el Ganes, la verdad ha sido una luchadora súper fuerte en Colombia, una luchadora en cuanto a los derechos, en cuanto a la reivindicación de las tierras también, las tierras campesinas, las tierras de nuestras comunidades indígenas, ella es del Cauca y viene haciendo una lucha tremenda por el cuidado y la preservación de todos los afluentes en Colombia, porque bueno sabemos que hay multinacionales que nos envenenan los ríos, imagínense que hoy en Colombia se están muriendo siete niños diarios de nuestras comunidades por envenenamientos en las aguas, entonces bueno a raíz de toda la lucha que ha venido haciendo Francia Márquez, sería bueno recalcarle otro punto más de esos propósitos positivos que tiene Francia y que está pudiendo impulsar, sería el Ministerio de la Igualdad, nos parece supremamente importante empezar a crear y a construir desde la diversidad, desde lo heterogéneo, desde todas estas formas que son nuevas, que vienen también luchando, que vienen también visibilizándose y que son importantes también para poder construir y fomentar una Colombia más equitativa y más digna. El papel de Gustavo Petro también es muy muy importante, ha sido una persona que siempre ha estado de frente contra el poder, de frente luchando también la han atentado contra su vida y la verdad que una persona como él también llegue a ser presidente, bueno nos llena de esperanzas, sabemos que los retos que tiene Gustavo Petro y Francia Márquez ahora no son para nada fáciles, luchar contra una oligarquía, contra una hegemonía, contra una élite que lleva gobernando más de 200 años es muy difícil y más contra una clase militar, una clase militar que está enquistada y que también tiene nexos con el paramilitarismo, así que queda un camino largo por recorrer, pero pues ya se está empezando y eso es lo más importante. Este es el gobierno de transición, porque eso va a ser un gobierno de transición acá, si se pueden dar las coaliciones dentro del Congreso, creo que se van a poder establecer las reformas que Colombia necesita en este momento, como son la educación pública, la salud pública, que se le reconozcan los resguardos, los cabildos y todas las tierras a los pueblos originarios, una reforma tributaria que no llegue siempre a agredir la canasta básica familiar, el bolsillo de los colombianos, creo que hay deudas históricas con todas las comunidades y con los pueblos, así que esto es realmente el inicio de un montón de reivindicaciones que nos faltan en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!